Bueno, la verdad, muchas gracias por invitarnos a estas charlas. Además, aquí tengo pues muchas caras conocidas, pero muchas caras nuevas también. Yo soy José Julián Escobar, yo soy cirujano cardiovascular, trabajo aquí desde el 2017, también hice la residencia acá, entonces he estado aquí toda mi formación. Esto es una charla muy sencilla, muy práctica, como todo lo de cirugía, y espero que tengan más dudas, ¿cierto? Aquí siempre hay un apoyo quirúrgico las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Para los que son nuevos, el grupo quirúrgico está casi que dividido en dos partes, unos que son los pediátricos y otros que somos los de adultos. Todos nos encargamos, casi todos nos encargamos de trasplantes, pero obviamente los de pediatría están más enfocados hacia las patologías congénitas y el manejo de los pacientes pediátricos, y los adultos más hacia trasplante, falla cardíaca avanzada y soporte circulatorio mecánico. Pero siempre hay alguien de turno. Además de eso, siempre contamos con personal en formación, siempre están residentes, en este momento tenemos varios residentes extranjeros. Usualmente también hay felos de mínima invasión. O sea, somos mucho personal en quirófano. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ya nosotros entramos a cirugía o estamos en procedimientos, ya no podemos hacer nada más. Ya cuando estamos con el lavado quirúrgico, estamos dentro de un quirófano, no podemos resolver las cosas de afuera, a no ser de que sean emergencias. Y eso es muy importante que ustedes lo conozcan porque ustedes son como la primera línea de respuesta. Ustedes son el apoyo de esta clínica y decirlo de una forma, con la responsabilidad que ustedes tienen, el paciente va a tener un buen posoperatorio, un buen manejo posoperatorio y una estancia que sea agradable para el paciente y que no tenga complicaciones. Entonces, cualquier duda que tengan en cualquier momento me pueden interrumpir. Lo hice de la forma más práctica posible, sin meterme mucho con bibliografías, con estudios aleatorizados, nada de eso. ¿Por qué es importante este centro y por qué es tan especial que ustedes sepan y manejen estos pacientes y conozcan las particularidades? Pues porque es un centro de referencia en patología cardiovascular. Entonces, aquí un paciente de 50 años con fracción de sección preservada y que venga para revascularización de dos puentes es lo extraño. Aquí los pacientes son súper amante complejos. Tenemos pacientes con comorbilidades, con patologías cardiovasculares complejas y que tienen muchas otras causas de enfermedades de base. Tenemos un programa de falla cardíaca avanzada. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos pacientes muy frágiles, pacientes muy límites, pacientes que además de su falla cardíaca avanzada, que ya los ponen en una condición muy difícil, son pacientes que además de eso van desarrollando patologías paralelas a la falla cardíaca avanzada. Tenemos programas de innovación. Aquí hay muchas cosas para ustedes y para mucho personal de la clínica. El quirófano es como una zona oculta, donde no saben qué es lo que pasa. Ustedes ven que nosotros entramos y salimos por la noche, pero nadie sabe qué pasa allá. Y cuando salen al postoperatorio, muchos ni saben qué fue lo que le hicimos, ni en qué situación estuvimos, ni en qué situación estuvo el paciente en la UCI. También les hago una propaganda y es que el quirófano de nosotros es un quirófano de puertas abiertas. Por allá han pasado todos los que quieren. Y cuando nos dicen que los invitemos a trasplante, les avisamos. Pueden entrar a las cirugías que quieran y puedan entrar. ¿Y por qué estos programas de innovación? Porque ya tenemos más apoyo de circulación mecánica extracorpórea. Ya tenemos ECMO, tenemos asistencias ventriculares de mediano plazo, tenemos asistencia circulatoria ventricular izquierda de largo término intrapericárdico. Y muchas combinaciones de los ECMOs que muchas veces en el postoperatorio ustedes en piso ni saben bien qué fue lo que pasó, ni cómo se cambiaron las configuraciones del ECMO o qué fue lo que pasó en las complicaciones posquirúrgicas. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta, nos pregunten. Nosotros pocas veces estamos por ahí por fuera, pero si nos ven nos pueden preguntar cualquier duda que tengan en cuanto al procedimiento de lo técnico que se hizo. Y es un centro de alto volumen. Nosotros aquí estamos haciendo más de 500 procedimientos con circulación extracorpórea al año. De esos más o menos el 45 al 50% son bypass coronario. Esa es la cirugía más común que se hace en todo el mundo, es la enfermedad más común. Entonces todos los estándares de cuidado posoperatorio se hacen con base en el cuidado del paciente que se llevaba revascularización coronaria. Porque sigue siendo lo más común que hacemos. Esto es mortalidad de complicaciones dentro de nuestra institución. Hay reportes mundiales que eso depende de diferentes realidades en cada institución. Pero aquí más o menos por bypass coronario tenemos unas complicaciones entre el 2 y el 3%, que es muy bajito. Y la mortalidad en bypass coronario está menos del 1%. El año pasado fue 0.08%. Entonces son pacientes que dentro de lo que se maneja aquí serían los pacientes que mejor van. Cuando es cirugía valvular aislada tenemos complicaciones globales del 3% y también una mortalidad por debajo del 1%. Y cirugía combinada pues ya empieza a aumentar las complicaciones y la morbilidad. ¿Qué es lo más común que podemos ver en los pisos? Es la infección del sitio operatorio, sobre todo de las afenas. Porque aquí tenemos muchos pacientes diabéticos, hipertensos, inmunosuprimidos y todos estos son factores de riesgo. Pero en realidad la mediastinitis que es lo que más nos asusta está también por debajo del 1%, que es un buen estándar de calidad. Porque es importante que los médicos generales conozcan el manejo postreparatorio, porque los que estamos en cirugía usualmente o hay veces no estamos disponibles. O estamos muy ocupados o el residente está cumpliendo funciones que él necesita o estamos en congresos. Entonces ustedes son la primera línea de respuesta en todas estas situaciones y las que tienen que alertar a los grupos, a unidades de cuidados intensivos, a cardiología. Ustedes son los primeros que se dan cuenta de estas cosas. Dentro de todo esto, siempre hay un trasfondo económico. Entonces un paciente complicado puede valer 10 o 17 veces más de lo que cuesta un paciente que no se complique. Obviamente cuando tiene que ver con plata, pues Estados Unidos es muy bueno en calcular esto. Y ellos han sacado este proyecto, que era como el seguro del Medicare y el Medicaid de Estados Unidos. Y esto fue lo que de verdad redujo costos y disminuyó la estancia hospitalaria y la complicación de los pacientes. Y esto es lo que hacemos acá. Entonces esto lo tienen que tener en cuenta ustedes, porque usualmente el paciente puede estar electivo y estar en pisos. Y estar 3, 5 días o más tiempo los tenemos en pisos por la disponibilidad quirúrgica. Y todos estos estándares de calidad en el preoperatorio disminuyen la complicación de los pacientes, disminuyen el costo hospitalario y la estancia hospitalaria. Y esto es lo que hacemos acá. Entonces es muy importante que todos conozcamos los protocolos de profilaxis antibiótica. ¿Cierto? En cuál o tal situación se da una profilaxis antibiótica. Esto siempre lo mantienen muy actualizado en infectología. Yo no sé si Junior tiene unas cartillas nuevas que lo pueden tener en el celular. Lo mantenemos en todas partes. La nueva actualización. Exacto. Porque es que, miren, nosotros siempre contamos con un médico. En este momento es Laura, que lleva mucho tiempo con nosotros y conoce eso más que nadie. Pero también están los residentes. Esto lo deben conocer ustedes, pero esto es responsabilidad del personal quirúrgico. O sea, esto lo mandamos nosotros. Esto lo formulamos nosotros. Pero pueden pasar, por ejemplo, en días festivos o en fines de semana largos. O que se nos pase, o que se le pase a un residente. Que ustedes conozcan esto para que el paciente no llegue sin antibiótico. Porque miren que hay una cosa muy importante que a veces nos va por alto. Y es que el antibiótico, ¿para qué sirva? Debe ser una hora antes. Eso no sirve de nada. Que lo piden y pongan el antibiótico a ver si lo pasan rápido. Debe ser una hora antes para que alcance niveles séricos, antes de la esternotomía. La selección de antibióticos tiene esa cartilla que la pueden tener en el celular fácilmente. Y estos antibióticos no deben ser de larga duración. Esto también aumenta las tasas de infección posoperatoria. Para nosotros es muy, muy importante. Y ustedes lo han visto en pisos. Aquí hay un estudio interno muy importante con el doctor Ron Cancio. Y es que glicadas por encima del 8% se asocia a mortalidad. No solo los pacientes se van a infectar, sino que se van a morir. Entonces, glicadas por encima de 8% siempre las tenemos con control metabólico. Y que los niveles de glucosa estén controlados 18 a 24 horas antes. Si el paciente se urgentiza, pues se urgentiza. No hay nada que hacer. Pero en la medida de lo posible tenemos que tener este control glicémico. Porque esas glicemias elevadas aumentan la mortalidad. ¿Qué más les iba a decir? Pues esto lo hace la enfermera de nosotros. Les dice que hay que quitarse el bigote, la barba, cortarse las uñas. Entonces, quitar los catéteres urinarios. Si ya no tienen ninguna irritación, hay que quitarlos tempranamente. La cirugía, el manejo de la temperatura que es intra y posoperatoria, pues. Pero aquí hay, como les digo, se manejan pacientes muy complejos. Y ahorita les voy a mostrar como los cambios fisiológicos. Y es que, por ejemplo, para que sepan, aquí hay un programa de hipertensión pulmonar muy importante. Y hacemos tromendanterectomía pulmonar. Esa cirugía se hace en hipotermia profunda y a resto circulatorio total. Entonces, el manejo de la temperatura de estos pacientes es muy importante posoperatorio. Y miren esto que me parece muy importante. Como ya todos saben, ya hace poquito lo revisaron en cardiología. El nuevo artículo de FDA posoperatoria. Y es que es lo más común que vamos a ver en los pisos. La FDA posoperatoria. Y miren cómo estuvimos también revisando esto. Y es que es empezar los beta bloqueadores antes. Y reiniciarlo lo más temprano que podamos. Entonces, siempre estar pendiente de los pacientes. Venían con beta bloqueador, no suspenderlos. Y si no los tienen, ponerlos en la medida de las condiciones hemodinámicas antes de cirugía. Usualmente tres o cuatro días antes de cirugía. Y esto es lo único que ha demostrado que es la FDA posoperatoria. Y profilaxis para tromboembolismo. Entonces, esto es como lo preoperatorio que ustedes deben saber. Vuelvo y les repito. Esto es obligación del personal quirúrgico. Esto lo hacemos nosotros, pero lo deben conocer ustedes. Entonces, ¿por qué son diferentes nuestros pacientes? Porque son pacientes que a veces pueden tener posoperatorios muy delicados. Y es que eso, siempre que nosotros tenemos aquí un paciente y lo metemos al quirófano, lo vamos a poner en unas condiciones antifisiológicas profundas y severas. Y eso va a hacer que tengan esos cambios fisiológicos después de la cirugía. Casi todos son pacientes de edad avanzada. Estamos viendo aquí, ya estamos operando pacientes de 80, más de 80 años. Estos pacientes usualmente vienen con pobre reserva hemodinámica y metabólica. Son pacientes que vienen muchos con déficit nutricionales. Pacientes con índices de fragilidad altos. Y pacientes que ya su condición cardiovascular los han puesto sin ninguna reserva hemodinámica. Es decir, estos pacientes pocas veces toleran cambios hemodinámicos agudos. Entonces, si hay una taquicardia que los descompense, si hay una combinación de medicamentos que los descompense, estos pacientes tienen muy poca reserva hemodinámica y no tienen cómo defenderse. Entonces, son pacientes que hacen choques profundos o paro. Múltiples invasiones. Ustedes los ven que los tenemos enlados y los ponemos swangang, tienen catéter central, tienen femorales. O muchas veces, estas invasiones pasan a ser asistencias circulatorias. Entonces, tienen canulaciones femorales, canulaciones axilares, canulaciones subclavias, canulaciones yugulares. Todo esto son posibles sitios de complicación en el posoperatorio. Y el uso de prótesis cardiovasculares. Y de dispositivos. O sea, aquí hacemos plastias. Aquí ponemos... Hay también un servicio de congenitas del adulto. O sea, a veces hay que utilizar injertos de Gore-Tex. Ponemos válvulas biológicas, mecánicas. Muchas cosas. Entonces, ¿cuáles son las condiciones antifisiológicas? Yo no sé si ustedes han estado en cirugía. Pero cuando uno lee en la teoría todos los cambios antifisiológicos que hacen estos pacientes, antes es que se recuperan muy rápido de esta situación. Y es que cuando usted ya pone un paciente en circulación extracorpórea, aquí también hacemos cirugía fuera de bomba, pero son pacientes muy escasos, muy escogidos. Casi todo, porque es de alta complejidad, lo hacemos con circulación extracorpórea. Ahora, ¿qué pasa con esta circulación extracorpórea? Y es que tiene unos cambios fisiológicos profundos. Y es que lo primero que hace la circulación extracorpórea es que dispara un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Porque yo le explico a los pacientes, eso es como sacar la sangre, pasarla por una licuadora y devolverle todos esos glóbulos rojos. Después de haber estado en contacto con mangueras de caucho en un reservorio de plástico. ¿Qué más antifisiológico puede ser eso? Entonces, eso lo que hace primero es que desencadena toda una respuesta inflamatoria sistémica. Además de eso, lo ponemos en un flujo continuo. Una circulación extracorpórea es una bomba de flujo continuo. Nuestra fisiología y nuestra evolución ha hecho es que nuestros órganos funcionen con flujo pulsátil. Y ese flujo pulsátil es el que desarrolla y el que hace que funcione uno de los sistemas más grandes que tenemos, que es el endotelial. Entonces, pasamos de toda una vida de un flujo pulsátil a tener un paciente 4 o 5 horas en un flujo continuo, laminar, a 4 o 5 litros por minuto. Entonces, esto tiene dos consecuencias principales. Uno es que hace una disfunción endotelial. Entonces, los pacientes hacen vasohidratación, hacen vasoconstricción. Estos pacientes tienen trastornos profundos de la coagulación, tienen alteración de las plaquetas, disfunción plaquetaria. Lo segundo es la hipotermia. Estos pacientes, por lo general, en cirugías normales los vamos a 34 grados centígrados. Eso es lo normal. Pero, por ejemplo, en la tromboendarterectomía pulmonar los vamos a 20 grados centígrados en temperatura central. Entonces, esto también son unos cambios impresionantes fisiológicos porque el cuerpo no está diseñado para eso. Y esto lo que hace es que afecta profundamente la coagulación. Segundo, les contaba de ese flujo continuo y es que parece que afectará el flujo autorregulado del sistema nervioso central. Entonces, son pacientes que, primero, van a salir con el cerebro inflamado por el síndrome de respeto de inflamatoria sistémica. Y segundo, cuando les volvamos a dar el flujo pulsátil, ellos van a perder capacidad de regulación en el sistema nervioso central. Y si son ancianos, peor, van a tener cambios más profundos. Entonces, son pacientes que van a salir en delirio, o hay veces con déficit neurológicos, o hay veces con focalizaciones que no tienen representación en el tablo. El arresto cardíaco es también lo más antivisiológico que hay. Nosotros, ahorita les muestro unas imágenes. Los que no han estado en cirugía, nosotros pinzamos la aorta, le deja de llegar flujo por las coronarias, le metemos una solución rica en potasio, lo paramos y así se queda el corazón frío. Y la célula parada, cuatro o cinco horas. Entonces, cuando ella reasume su función, lo que estamos haciendo es una lesión por isquemia de reperfusión. Como si usted tiene una pata con la femoral tapada y de un momento a otro le abre la femoral. Eso es una isquemia por reperfusión. Y eso no es solo cardíaco, sino es sistémico. Y segundo, es que aquí hacemos mucha cirugía de mínima invasión, que lo hacemos por toracotomías. Y también pues en la circulación extracorpórea, y es que los pulmones están desinflados. Nosotros no podemos tener el paciente ventilando. Y segundo, en MIX, nosotros como son incisiones pequeñas, manipulamos mucho el pulmón. Eso se hace con un tubo de doble luz, dejamos con un PIP protector el pulmón izquierdo, pero aislamos del todo el pulmón derecho. Y ponemos gazas, y molestamos, y bajamos, y metemos pinzas, y eso hace contusiones pulmonares. Entonces, yo diría que el 90% de los pacientes que se les hacen cirugía de mínima invasión, salen con contusión pulmonar. Y eso no es neumonía. ¿Listo? Y la inmunosupresión. Estar en la circulación extracorpórea, ya los meten en un estado de inmunosupresión. Pacientes que vienen para trasplante o salen de trasplante, ya están inmunosuprimidos profundamente. O pacientes que, como les decía, por las comorbilidades que tienen, vienen recibiendo agentes inmunosupresores. Entonces, mire que en qué peores condiciones podíamos tener los pacientes. Eso es lo que les decía. Este... Esta es una foto, muy roja. Esta es una foto de una canulación normal de nosotros. Entonces, se canula la aurícula derecha, y por aquí sale la sangre, y la volvemos a meter por la aorta ascendente, que es esta. Y aquí está la máquina de circulación. Esta es una pinza, aquí tenemos pinza de la aorta, entonces ya no hay flujo por las coronarias. Y por estas mangueritas metemos la solución de cardioplegia. Y miren que aquí los pulmones están completamente desinflados. Y esto ya cuando despinsamos, miren ya como los pulmones recuperan, pero ya los pulmones estuvieron desinflados hipotérmicos, llenos de secreciones, entonces por eso los pacientes también van a presentar muchos síntomas respiratorios. Ya sin la pinza, viene por aquí la sangre, entra a la aorta, se va por las coronarias, y el paciente se empieza a reperfundir. Yo creo que esto era un video. Y miren apenas como va recuperando paulatinamente su función. Esto es muy antifisiológico, hemodinámicamente. Entonces esto es lo que nosotros llamamos un aturdimiento miocárdico. Miren que la pena va recuperando el ritmo lentamente. Y ya después quedan muchos cambios electrocardiográficos hasta que salen a un ritmo sinusal. Entonces, ¿qué podemos esperar con estos pacientes? ¿Qué es lo más común que vamos a ver? La disfunción respiratoria. Ya vieron todos los motivos de disfunción respiratoria. Entonces estos pacientes salen con oxígeno, que antes no tenían oxígeno, si tienen enfermedad pulmonar o sursitiva crónica, todo esto se agudiza. Son pacientes que la mayoría de las veces salen con atelictalias o con tuyones pulmonares que afectan la ventilación. Pero todo esto es pasajero, pues uno espera que vaya pasando. Pero es normal para que sepan por qué pasa eso. Las saquearritmias, dentro de las saquearritmias que pueden ser muchas, la más frecuente de lejos es la FDA posoperatoria. De esto hay muchísima literatura. Los mecanismos son muchos, ¿cierto? Porque son pacientes, por ejemplo, que ya entran con cardiopatías dilatadas, una aurícula dilatada, es un focos aritmogénicos. El paciente que hace, todos los pacientes hacen isquemia de repercusión, esa isquemia de repercusión desarrolla FDA posoperatoria. Todos los pacientes quedan con algo de derrame pericárdico. Uno deja sondas y todo, pero ellos quedan con algo de derrame pericárdico normal y eso también desencadenza en FDA posoperatoria. Pero lo más importante es identificarla y poder individualizar el paciente. No todas las FDA posoperatorias se manejan de la misma forma. Ahorita hablamos un poquito de eso. Y complicaciones locales de la herida. Aquí tenemos estrategias como esta, que es una extracción de safena endoscópica. Entonces, miren que no son sino dos incisiones. Aquí una y aquí otra pequeña. Y esto es la safena que vamos a utilizar como conducto. Esto, también en un estudio interno, bajó la infección de la safena a cero. Si la hacemos por vía endoscópica, casi que la infección es cero por un estudio interno. No lo hacemos muy a menudo. Es un equipo que es costoso. Hay veces no está bueno. Eso tiene que ir a Alemania a volver. Entonces, no siempre está disponible. Pero los pacientes, al menos de alto riesgo, los tratamos de hacer con safenectomía endoscópica. Pero, sin embargo, la complicación de la safena es lo más común. Y no siempre es infección. Son pacientes que tienen insuficiencia venosa crónica previa. Son pacientes diabéticos. Son pacientes inmunosuprimidos. Entonces, a veces son complicaciones locales. Hacen celulitis. Hacen, muy rara vez, hacen facitis. Hacen necrosis de la herida. No siempre es infección. Pero es lo más común que vamos a ver. La disfunción neurológica. Ya les expliqué ahorita todos los cambios neurológicos que hay en los pacientes. También hay que mirar, pues, y siempre hay que escarpar lo más grave. Si un paciente salió bien de UCI y empieza a hacer déficit neurológico con localización, pues, hay que descartar primero una causa en sistema nervioso central. Pero si no se encuentra ninguna causa, ya sabemos que son los efectos antifisiológicos. De los trastornos gastrointestinales, por lejos acá, es la constipación. Todos los pacientes quejan de lo mismo. Lo mismo que les dije ahorita. La respuesta inflamatoria está en todas partes. Entonces, los pacientes no comen, vomitan, hacen constipación. Por la respuesta inflamatoria desencadenada por la circulación de esta corpórea. Y además de eso, el uso de opioides y anestésicos en la UCI. ¿Qué es lo mejor para esto? Tratar de suspender los opioides, que el paciente se mueva. Nosotros insistimos mucho en la movilización, la reivindicación de los pacientes temprana. Esto mejora esto. Pero si no, de todas maneras hay que ayudarles con laxantes. El dolor, el control del dolor es muy importante. Porque además de eso, lo tenemos con esternotomía, lo tenemos con toracotomía. Un pulmón que está con contusión o con edema. Y el paciente con dolor, que afecta toda la mecánica respiratoria. Entonces, va a tener cambios profundos de la oxigenación. Entonces, hay que ser muy agresivos con la analgesia para que ellos puedan recuperarse. Y lo que más nos asustaría a todos, pues, que es la inestabilidad hemodinámica. Sí, hay estudios. Sí, hay estudios del edema cerebral. Y yo siempre les digo que eso se recupera en 4 a 6 semanas. Disminuye el edema cerebral. O sea, que ni siquiera aquí en la hospitalización. Lo más común que ellos presentan son trastornos del ánimo. Entonces, son pacientes o que salen muy deprimidos. O pacientes que salen muy irritables. Segundo, la memoria a corto plazo. Los pacientes están leyendo y se les olvida que están leyendo. Les dicen un teléfono y se les olvida. Eso es normal. Y eso va a pasar entre 4 y 6 semanas. ¿Qué sí han hecho muchos estudios? Es que pacientes mayores de 65 años les hacen un test. No sé si es de coeficiente intelectual o algo. Y después se los hacen después de circulación extracorporeal. Todo el mundo queda con déficit. Todo el mundo que se lleva a circulación extracorporeal queda con algún tipo de déficit. Pero uno les puede decir que esto puede durar entre 4 y 6 semanas. Los cambios más profundos. ¿Cierto? Eso pasa. De la EFA, ¿qué les puedo decir? Es lo más común y lo que les decía. Mire, hay pacientes muy individuales. O sea, si yo tengo una EFA posoperatoria, paroxística, de un paciente que lleva revascularización, que tiene un corazón estructuralmente sano, que no está dilatado, que tiene una buena fracción de eyección, ese paciente se le va a quitar la EFA en 7 días. Pero si yo tengo un paciente que le cambió una válvula mitral, está dilatado, las aurículas gigantes, y tiene comorbilidades de base y fracción de excepción disminuida, ese paciente probablemente no va a salir de la EFA. Entonces, ¿a quién se anticoagula y a quién no? ¿A quién le controla el ritmo y a quién le controla la respuesta? En términos generales, en términos generales, se deben hacer la misma pregunta que se hace con cualquier EFA. Entonces, el paciente sale de cirugía, ustedes miran qué era lo que tenía el paciente que se operó. Como les dije, pacientes de bajo riesgo. Entonces, el paciente tiene un corazón estructuralmente bueno, tiene fracción de eyección conservada y no tuvo albulopatías, este paciente va a salir de la EFA. Entonces, este paciente no hay que anticoagularlo, hay que controlarle la respuesta. Y listo, no más. Que eso se hace con los beta-bloqueadores. Si no mejora con los beta-bloqueadores o el estado hemodinámico no lo permite, entonces a mi varón no, ¿cierto? Pero si yo tengo un paciente que tiene una cardiopatía dilatada, le puse una válvula mitral, tiene la aurícula gigante, tiene una fracción de eyección del 30%, ese paciente casi que entra aquí a anticoagularlo y hacele control de la respuesta. Discutíamos con los residentes los estudios que hay entre control de la respuesta y control de ritmo y generalmente de mortalidad a largo plazo, no importa. O sea, usted controla el ritmo o controla la respuesta. Quiero decir es que todos estos pacientes no se tienen que cardiovertir. Si el paciente está inestable hemodinámicamente, hay que cardiovertirlo. Pero si el paciente no está hemodinámicamente inestable, no hay que cardiovertirlo. Hay que controlar la respuesta y ya individualizar quién se anticoagula y quién no. Pero eso depende mucho del paciente. ¿Qué pregunta es si el paciente es post-vaculado? ¿Es una deapropia de ciencia vacuna? Sí. ¿La INE también refiere a los beta-loqueados que es más o menos de antes de la ciencia vacuna? Sí. Siempre. Siempre el beta-loqueado antes del otro. Esto es como general. En la prevención secundaria hay todo un statement de la sociedad. Pero esto es lo que nosotros necesitamos para el paciente en post-operatorio inmediato. ¿Cierto? Nunca debe faltar la aspirineta. Y la aspirineta temprana. Ellos esperan que salga en fórmula y salen de la UCI. Como en la UCI tienen tantas cosas, se nos olvida o se nos pasa. El paciente está en pisos tres, cuatro, cinco días sin ASA. Los pacientes post-operatorios de revascularización coronaria, se ha visto que si usted empieza el ASA en las primeras seis horas, estos pacientes tienen menor disfunción de los injertos y mayor permeabilidad a largo plazo. Entonces no hay que esperar nada. Una aspirineta no lo va a hacer sangrar. Estos pacientes hay que esperar rápidamente la aspirineta. Si es en válvula biológica, mayor aún. También la misma indicación. Empezar la aspirineta rápido. Porque acuérdense que detrás de todos los trastornos está la disfunción plaquetaria, pero también hay estados de hipercoagulabilidad. Y esa actividad plaquetaria contra el tejido de las válvulas biológicas, que es tejido porcino, la va deteriorando. Entonces estos pacientes también con válvulas biológicas rápidamente ASA, cierre vascularizado ni se diga ASA. Muchas, muchas, muchas dosis no. Tres dosis. Hay de 100, hay de 200 y hay de 325 creo. Cualquiera. Ninguna ha mostrado superioridad sobre la otra. Entonces empezar a ASA rápidamente. En las primeras 24 horas, ojalá en las primeras 6 horas. No hay que esperar ni que saquen tubos, ni que no esté sangrando. Nada. Ponerle aspirineta. El metoprolol, que es lo que usualmente utilizamos. Hay muchos beta bloqueadores, pero esto es como lo general de los pacientes. Se utiliza en 25 y 50 miligramos cada 12 horas. Ojalá también las primeras 24 horas del posoperatorio. Pero si lo tenemos aquí y el paciente tiene otra cardiopatía, ojalá le podamos empezar los beta bloqueadores siquiera 3 días antes. Para evitar la FDA posoperatoria. Si por ejemplo, en caso de caso de la operatoria, uno determina que se debería anticoagular. ¿Cuánto tiempo después de la semilla, el século inicial? Apenas usted pueda. Porque como vamos a hablar ahorita de la anticoagulación en las prótesis mecánicas. Eso es lo más rápido que pueda. Entonces, si usted tiene en PIS una paciente con una cardiopatía dilatada, fracción de inyección del 30%, le pusimos una válvula biológica, y está en una FA que al menos, o paroxística o persistente, de una vez se le empieza la heparina no fraccionada. Así haya sido hace 24 horas, no importa. Ahora, hay que mirar, por eso hay que contextualizar, porque muchos de estos pacientes ya venían con FA, ¿cierto? Entonces, hay que anticoagularlo rápidamente, pero mientras usted lo está anticoagulando, está pidiendo una eco. Recuerde que aquí tenemos mucha disponibilidad de las ayudas diagnósticas. Entonces, todos estos pacientes que no van bien, por lo general, tienen que tener una ecocardio, a ver qué está pasando. Porque la FA es lo más común en arritmias cardíacas, pero la FA también puede ser lo más común que me esté avisando a mí de otra condición. Entonces, los pacientes con derrames pericárdicos severos muchas veces empiezan con FA. Entonces, yo tengo que descartar que no esté pasando nada más. ¿Sí me entienden? O sea, no queda, ah, es una FA posoperatoria. No, FA lo anticoagulo y pido la eco. Porque esto me puede estar avisando rápidamente, es de otra complicación. Cuando el paciente se empieza a taponar, nosotros usualmente no cerramos el pericardio. Solo en las mix, en pacientes jóvenes que pensamos que tenemos que volver a reoperar. Pero, por ejemplo, en revascularización, el pericardio queda abierto. Y eso no quiere decir que no se taponen. Los pacientes se taponan. Entonces, si usted tiene una FA posoperatoria, que el paciente no tenía antes de FA, usted tiene que anticoagularlo, control de ritmo y pedir una eco. Porque esto no se puede estar avisando de otra complicación más importante. Metropolgale, atorvastatina. Esto también es muy importante. Esto no se puede hacer, esto no se debería hacer, es a la salida del paciente. Las estatinas de alta intensidad y a dosis altas es lo que recomienda en pacientes con revascularización quirúrgica. Acuérdense que la atorvastatina no solo tiene los efectos en los lípidos, sino que tiene muchos efectos preiotrópicos en el corazón. Es antiinflamatorio, casi que es antiarrítmico. Entonces, la atorvastatina para nosotros es fundamental. Si es en válvulas, también, mucho, mucho, mucho. Estatinas de alta intensidad y a dosis altas, lo más rápido que se pueda. Listo. Diuréticos, casi siempre los sacamos con diuréticos vía oral o intravenosos, porque ellos hacen una redistribución de líquidos. Entonces, nosotros los tenemos en circulación extracorpórea. Los tenemos vacíos a un reservorio. Después les devolvemos todo eso. Hacen edema pulmonar en la osis, les ponen líquidos, los reaniman con líquidos. Entonces, estos pacientes salen muy sobrecargados con redistribución. Entonces, les ponemos diurético vía oral, si no hay ninguna otra contraindicación, y si no intravenoso. Ustedes han visto que son pacientes que salen con los pies hinchados, con las manos hinchadas, y no es falla, es redistribución de líquidos. Entonces, somos muy agresivos con los diuréticos. Y siempre vigilando, pues, todas las otras variables, porque otra cosa que dispara mucho en los pacientes posoperatorios, la EFA, son los desequilibrios hidroelectrolíticos. Entonces, eso también. Entonces, mire que la EFA posoperatoria no es anticoagular y ya. Entonces, tengo que mirar cuál es la causa. Usted le pido eco, le pido exámenes, le controlo el ritmo y lo anticoagulo. Pero tengo que mirar de dónde viene esa EFA. Bioprótesis y anticoagulación. ¿Qué opinan, qué tienen ustedes en la cabeza? Yo tengo un paciente que le puse una válvula aórtica, 50 años, recibió una inyección del 45%, sin ninguna otra morbilidad. Lo anticoaguló, ¿no? ¿Y cuándo? Todos tienen eso en la cabeza. Las guías de enfermedad válvula dicen que todas las proteínas serían anticoagular tres meses. Ahora, vuelvo y les digo, ¿cuáles son las condiciones de nosotros? Las condiciones sociales de nosotros a veces son muy difíciles. Y anticoagular a un paciente con warfarina es un problema también. Todos lo hemos visto. Esas son las guías, ¿cierto? Pero también hay muchos estudios de cirugía no cardíaca en pacientes con prótesis. Aún con prótesis mecánicas. Y estos pacientes, la posibilidad de eventos trombóticos, embólicos, o de coagulación de la válvula con aspirina, no son muy diferentes a la warfarina, cuando usted va y lee los estudios. Entonces, nosotros, en esta institución, si un paciente no tiene factores de riesgo, tiene buena fracción de eyección, y tiene una válvula protésica, biológica, no lo anticoagulamos. Les damos aspirinente. Rápidamente aspirinente. Listo. Si yo tengo un paciente, como les dije ahorita, EFEA paroxística, cardiopatía dilatada, aurícola izquierda gigante, le puse una bioprótesis mitral, esa paciente debería estar anticoagulado, ¿no? De entrada, esos pacientes, de una los anticoagulamos. Tres meses y vamos mirando, ¿cierto? Entonces, esos pacientes que tengan esos factores de riesgo, mala función ventricular, dilatación de cavidades, o algún tipo de arritma, los anticoagulamos sin duda. Entonces, mire que son pacientes muy diferentes, con válvulas biológicas. ¿La pregunta es sobre las mitrales o las mitrales? Con todo, con todas las biológicas. Lo que pasa es que, si ustedes ven los pacientes, los pacientes con patología mitral son pacientes más enfermos que con patología aórtica. La patología aórtica es en pacientes jóvenes y hemodinámicamente no tiene tanto impacto. Pero un paciente con enfermedad mitral crónica es un paciente que ya tiene un corazón estructuralmente muy comprometido. Entonces, por eso son como los dos ejemplos. Yo le abro mucho el ojo a los pacientes de mitral. Los de aórtico van mejor, son más aliviados. ¿Y qué dicen? Aquí hacemos mucha plasia valvular. Hacemos plasia valvular, mitral. Ahora, usualmente ponemos un anillo, ¿cierto? Uno de los principios quirúrgicos es estabilizar el anillo de la mitral. Ponemos un anillo, ese anillo es de silicona y está recubierto de dacrón. Y ponemos unas neocuerdas que son de goretes, a los músculos papilares. Hacemos mucha plasia acá. ¿Se parece anticoagulado o no? ¿O qué pasa con ese anillo y con esas cuerdas? Todo material que está dentro es trombogénico. Hay un evento fisiológico que se llama epitelización. Esa epitelización que se da en todo, en las válvulas, en los anillos, en todo lo que usted ponga en el corazón se da epitelización. Eso dura más o menos, o se demora más o menos tres meses. Porque ya ese tejido nuevo ya sí es más hemocompatible. Estos pacientes no se anticoagulan, aspirineta. Entonces, estos pacientes, aspirineta. Lo mismo que los cierres de CIA, cierres de CIEB, que lo hacemos con parche de pericardio. Eso se va a epitelializar. No necesita anticoagulación, pero sí necesita antiagregación. Porque todas esas plaquetas están activadas. Entonces, ¿a dónde se van a ir a pegar? A las cuerdas de goretes, al anillo. Entonces, con esto hay que... No hay que ser tan estrictos. Y hay veces uno ve que llegan de otras partes y los anticoagularon porque tienen un anillo. Y usted sabe que se anticoagularon un paciente con warfarina por un anillo que no necesita. Entonces, en plásticas mitrales, en cierres de defecto del tabique, solamente aspirineta. Y puede ser de 200 miligramos. Yo en consulta de los quito. Lo que pasa es que para algunos cardiólogos o médicos que no conocen esto, les da como miedo quitarle el medicamento a los pacientes. O que la tenga por otra indicación. ¿Sí me entienden? Pero si es solo por el anillo de las cuerdas, yo se las quito en consulta. Yo les digo, nadie no tome más aspirineta. Pero si tiene alguna otra condición que requiera la aspirineta, pues que la siga. ¿Cierto? Las prótesis mecánicas. Esto se los pongo acá porque son casos de la vida real. Hemos tenido pacientes que vienen anticoagulados. Les ponemos una prótesis mecánica, vienen anticoagulados con heparina no fraccionada en la UCI, salen a piso, salen un fin de semana o algo, y empiezan a poner heparina de bajo peso molecular cada 12 horas. ¿Por qué eso es anticoagulante? Las prótesis mecánicas no se anticoagulan con heparinas de bajo peso molecular. Las prótesis mecánicas tienen que estar muy bien anticoaguladas. Entonces tienen que tener puente con heparina y empezar la warfarina. No muchas veces esperamos los INR que necesitamos para que el paciente se vaya de alta. ¿Cierto? Sino que usted puede poner el puente, empezar la warfarina, y a las 24 y 48 horas le puede dar de alta con un INR reambulatorio. Pero eso sí, nunca me dejen los pacientes solo con heparinas no fraccionadas. Fraccionadas cada 12 horas. ¿Qué? Porque son dosis anticoagulantes. Esos son dosis anticoagulantes, pero no para una válvula mecánica. Jamás. La válvula mecánica solo es heparina y warfarina. No hay otra opción. ¿Qué es lo más grave que podemos ver en los pisos? Que el paciente de tapone. ¿Cierto? Son condiciones graves. Que el paciente tenga un sangrado. Que el paciente tenga un TEP. Que también es usual que lo veamos acá. Que el paciente tenga isquemia mesentérica. Como les dije, estos pacientes tienen reservas hemodinámicas muy límites. Y muchos de los que operamos, sobre todo de revascularización quirúrgica, tienen placas en la aorta, en el callado, en el cerebro, en las carótidas. Y así está la circulación intestinal. Entonces, acuerden que los cambios fisiológicos gastrointestinales son muy comunes. Pero no tienen los síntomas que tienen un isquemia mesentérica. Un paciente puede salir con vómito, intolerancia, con baja ingesta, con constipación, con diarrea. Pero un paciente nunca puede tener un dolor como el de un isquemia mesentérica. Que es un dolor desproporcionado a lo que tiene el paciente. ¿Cierto? Entonces, siempre pensarla. Y segundo, la infección. Que lo que más nos hace es la mediastinitis. Entonces, ojalá, yo quiero montar con los residentes como un curso de reanimación. Porque este capítulo de reanimación, después de la vida cardiovascular, es muy importante. Y es diferente a todos los protocolos. Entonces, solo... Sí. Ah, perfecto. Perfecto. Y también, para que tengan conocimiento, nosotros el año pasado, en la parte de promoción continua para darle... Ah, muy bacano. Y nos invitan cuando lo hagan presenciales. Porque esto es muy importante. Incluso, por ejemplo, a Flor B, se le mostró, para la validación, el modelo que se construyó en la parte de la simulación. Porque incluso construimos un torso que representara, por ejemplo, como el objetivo de la simulación. De acá, probablemente, los mandos de un mundo se están veniendo, después, con morezas. Pero, por base, ya la mayoría tuvo una presencial. Perfecto. Sí, eso es muy importante. Como les dije, ustedes son la primera línea de respuesta. Ustedes son los que tienen que activar todos los grupos. Y aquí, pues, obviamente, siempre están acompañados por UCI, por cardiología en algunas horas, y por nosotros en algunas horas. Porque nosotros terminamos cirugía, queda uno de turno, pero nosotros vamos para la casa, pues. Entonces, mientras uno llega del sur acá, y dependiendo la hora, pues, ustedes son los que tienen que manejar a ese paciente con los médicos de UCI. Entonces, tienen que tener muy presente esto. Tener presente también que el taponamiento... Lo que hemos visto acá es que no ocurre siempre como ocurre en los libros. Y es que es un paciente que va bien, se tapona, se colapsa, no. Ojo, les voy a dar un dato que a mí me sirvió mucho y me permitió identificar. Ojo con los pacientes que tienen ortostatismo. El ortostatismo puede ser por el beta bloqueador. Pero los pacientes que se están levantando y se marean, y se marean, y se marean, háganla en su naico. Muchas veces se están taponando y no nos damos cuenta. Entonces, el taponamiento puede tener una presentación muy sutil hasta que llega al colapso. Entonces, pues, les digo, FA, miren a ver si es que no tiene derrame y se está taponando. Ortostatismo severo, que no corresponda con la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Pídanle una eco. Ese paciente puede estar taponando. ¿Listo? El sangrado, obviamente, si están con sondas en el piso, pues, ustedes es detectable un sangrado ahí que sea masivo y que le esté colapsando. El TEP, hay que sospecharlo. Pero también hay que tener en cuenta que tienen cambios respiratorios. Entonces, pues, son pacientes que son tan difíciles. La isquemia mesentérica, siempre pensarlo. Y la infección, ya sea del sitio operativo del esternón o de la safena. ¿Qué es como el mensaje para que se vayan para la casa? Siempre, todos los pacientes de nosotros. Por lo general, beta bloqueadores de forma temprana, asa y estatina. Eso es lo que necesitamos después de la UCI. Y lo que necesitan los pacientes para que tengan un buen pronóstico a largo plazo. El taponamiento cardíaco puede ser tardío. ¿Sí me entienden? Aquí hemos tenido pacientes que se van y vuelven por urgencia porque se están mareando. Y llevan ocho días de operados y vuelven taponados. Entonces, ojo con los pacientes anticoagulados después de cirugía cardíaca. Son los que más se taponan y hacen derramo pericardio. ¿Pero yo una pregunta? ¿Es ganador con la esternón o 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 con la esternón? Pues la hacemos nosotros. Apenas vemos el paciente. ¿Pero qué es lo que nosotros estamos viendo? Lo que les decía. Por ejemplo, el fin de semana. El paciente pasa de la UCI a piso y queda crudo hasta el lunes que nosotros lo veamos. Y mire que han pasado tres días. De un paciente con puentes venosos, de un paciente con una válvula biológica. Entonces, por eso ustedes deben conocer esto. Usualmente lo hacemos nosotros. Ya en tres semanas el paciente sale. Y cuando sale, nosotros siempre pasamos una ronda por la mañana con los residentes y miramos la medicación. ¿Y este con qué salió de UCI? Sí salió de tal. En la UCI no se los ponen nunca. Ellos salen de la UCI sin nada. Entonces, por eso debemos tener presente esto. Si es un viernes y el paciente salió por la noche y usted recibió turno por la noche, fíjese en el cardex. Ah, este paciente es revascularizado y no tiene asa. Póngale el asa. Así tenga tubos. Así tenga sondas. Póngale el asa. Póngale el betaloqueador y póngale la torbastatina. El betaloqueador pues sigue mirando la condición hemodinámica del paciente si lo permite. ¿Alguien más se va a preguntar? Hay otra cosa muy importante con las imágenes y las infecciones. Acuerde que todos los pacientes de mínima invasión salen con contusión pulmonar. Acuerde que todos estos pacientes salen con atelectasia. La atelectasia puede dar febrícula y el paciente está inflamado por la circulación extracorpórea. Entonces, si yo veo esto y el paciente tiene 38.5 y tiene PCR alta, yo no debo pensar primero en una neumonía. Es muy temprano. Y los pacientes de mínima invasión no duran casi intubados, casi que los sacamos extubados de la sala. Entonces, tienen que interpretar en el contexto. Porque si uno ve esto y el paciente tiene una PCR alta y está haciendo fiebre, eso es una neumonía. Pero si esto es una mínima invasión de una válvula órtica, esto es contusión pulmonar. La fiebre puede ser por la respuesta inflamatoria sistémica que puede ser por la circulación extracorpórea. Entonces, ¿qué le diría? Es que estos pacientes merecen un análisis como más profundo. Si usted tiene la alta sospecha, obviamente tiene más mortalidad no empezar antibióticos que empezarlos o empezarlos tardíamente. Pero también tengan en cuenta que todos estos cambios pueden ser normales después de una cirugía cardiovascular. La mediastinitis, aquí también se hizo un trabajo con el doctor Ron Cancio porque la mediastinitis y los pacientes tienen unas presentaciones muy heterogéneas de la mediastinitis. Aquí hemos visto pacientes, yo me acuerdo que tuvimos una señora de un retardo mental y la señora se quitó la espadarapa y se rascaba así con las uñas y entraba el mal y se rascaba. Y la señora no le dolía nada, no hacía taquicardia, no hacía nada, pero la señora no iba bien. Entonces, la señora dejaba de orinar por días, hacía febrículas y la llevamos a cirugía y tenía el esternón partido y lleno de pus. Y ella no hacía mayores síntomas. Y hay pacientes que tienen umbrales del dolor muy bajitos. Entonces, salen con una esternón de comida y no pueden toser y es un dolor intenso. Entonces, hay que tener como un equilibrio en estas dos partes. Lo que sí hemos visto aquí como signo temprano es que la inestabilidad external es muy tardía, es cuando el esternón ya está partido. Entonces, eso no es un signo de mediastinitis. Hacer un TAC en los primeros 14 días de una cirugía con esternotomía no sirve para nada. ¿Por qué? Nosotros tenemos un esternón abierto, eso está lleno de sangre, dejamos tubos, eso queda con derrame. Entonces, siempre ven, y ustedes lo van a ver en los TAC, líquido y aire. Y el radiólogo dice, tiene líquido y aire, tiene una mediastinitis. Eso no es mediastinitis, son cambios posquirúrgicos. Entonces, un TAC en los primeros 14 días no nos va a ayudar, nos va a enredar. Es más la clínica, ¿cierto? Entonces, el paciente en cirugía cardíaca, usted puede tolerar una PCR hasta de 5 en esas primeras 72, en los primeros 4 días, puede tener PCR de 5. Pero si yo tengo un paciente que ya el dolor es exagerado, tiene una PCR muy elevada y no ha hecho fiebre, sospeche la mediastinitis. Si tengo un líquido feo, ellos botan, nosotros dejamos la esternotomía, hay casi siempre dos ondas, por esas ondas botan un líquido que es claro. Y eso es normal por la irritación de los tubos. Pero si por ahí está botando tubos y el paciente está malo, tiene una mediastinitis. Lo que quiero decir es que hay que sospecharla, pero el mayor índice es el dolor desproporcionado. Ustedes ven que la mayoría de los pacientes salen con esternotomía y les duele cuando todo se ha dado cuenta de esternotomía, pero no es un dolor que no los deje vivir. Los pacientes con mediastinitis, el signo más temprano es un dolor desproporcionado. Usted los va a tocar acá y no soporta. El paciente con una esternotomía no lo soporta, lo hunde y el paciente aguanta. Sí le puede oler un poquito, pero aguanta. Pero un dolor desproporcionado en un paciente que no va bien o tiene una secreción rara, eso es una mediastinitis. Prope, hay una salida muy importante para que todos recordemos, en urgencia de hacer la toma de la muestra por aspirar y por función de la... Cuando tengamos la presión, nos ha pasado que a veces empezamos a hacer la muestra y nos tomamos la muestra del... Y quedamos en la nube. El TAC no sirve para adicencia external, eso sí no sirve. O sea, si usted ve a un paciente que tiene como algo de inestabilidad, hacerle un TAC sirve para la adicencia external. Pero todos los pacientes con esternotomía van a tener líquido y van a tener aire en el mediastino y eso no es infección. Entonces, ojo con los pacientes, que no van bien, que no van en un postoperatorio y que tienen un dolor desproporcionado. Esos pacientes probablemente tengan una mediastinitis y ya seguirán con el protocolo de antibiótico. No tengo más nada para decirles, no sé si tienen alguna duda, pregunta. ¡Suscríbete al canal!